Mujer Mujer, bríndame un abrazo Mujer, bríndame un besito Mujer, dame tu cariño Mujer, que lo necesito Mujer, yo por ti me muero Mujer, dame tu cariño Mujer, ven, dame tus besos Mujer, que lo necesito Tú me lo vas Me entero, yo te lo doy enterito Tú me lo vas Me entero, yo te lo doy enterito Tú me lo vas Me entero, yo te lo doy enterito Tú me lo vas Me entero, yo te lo doy enterito Mujer, yo por ti me voy Me entero, mujer, ven dame un besito Mujer, ven dame un abrazo Mujer, que lo necesito Mujer, yo sueño contigo Mujer, ven dame un besito Mujer, ven dame un abrazo Mujer, yo te doy mi abrigo Me entero, yo te lo doy enterito Me entero, yo te lo doy enterito Me entero, yo te lo doy enterito Me gusta mi mambo Mujer, yo te necesito Mujer, yo te doy cariño Mujer, yo quiero que seas Mujer, todo mi delirio Mujer, yo te necesito Mujer, yo sueño contigo Mujer, ven dame tus besos Mujer, que lo necesito Mujer, ven dame un besito 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 Gracias por ver el video.